Música Ya pensé, lo veré sin falta de que eso me hace y es con que ya yo no sé No te hagas malísima, tú sabes claramente lo que hiciste Nos metimos de flores, pero esta vez no vuelvo porque es más más de la luz Y nunca fue, hasta antes para que tuve calmaras en la puñada y te El hombre que es amada no lo valoraste y te esperaste por verla Ahora quieres buscarte, pero yo ya no puedo porque es lo mejor para asumarte Ya me fui, en mi cara me encontré, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Música 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 Música